Y muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio del canal, más bienvenidos desde Drakensan en nuestra cita habitual diaria de Drakensan Bueno, es prácticamente diaria, no quiero tampoco decir que sea diaria porque va a haber algún día que a lo mejor por lo que sea no suba vídeo Y luego después no quiero que la gente tampoco me diga, tío es que hoy no has subido vídeo Bueno, es probable que suba vídeo de otra cosa o que directamente no suba vídeo, ¿vale? Pero bueno, que en principio subiré vídeo prácticamente a diario Entonces, vamos con un poco lo que es la temática de hoy Lo primero de todo, daros las gracias, ¿vale? Sigo dando las gracias, creo que voy por el séptimo capítulo de dar las gracias Pero es que de verdad, o sea, me lleváis loco, macho O sea, yo no sé cuánto ha subido el canal en muy poco tiempo Y es gracias a vosotros y gracias a todos aquellos que se lo estáis comentando a vuestros amigos Que lo estáis diciendo que estamos otra vez en funcionamiento, etc Así que, de verdad, muchísimas gracias Si todavía no estás suscrito y te apetece formar parte, pues ya sabes Lo mismo os digo a todos aquellos que queréis utilizar Discord en algún momento dado Ya sabéis que está ahí el servidor y que podéis entrar Y bueno, pues seguro que encontréis gente con la que poder jugar Vamos a darle un poquito de caña Ha quedado guapo porque ha quedado en plan de ¿Así encontréis gente con la que poder jugar conmigo? No No es exactamente así, ¿vale? Pero es que realmente, ya sabéis que yo cuando estoy grabando normalmente suelo estar solo Más que nada porque no puedo estar pendiente de la gente Tengo que volver a hacerlo el tema de los directos Cuando vuelvo a hacerlo directos sí que empezaré otra vez a jugar con vosotros, ¿vale? Pero el momento es que quedáis en plan de No, soy asocial, no quiero jugar con nadie No me ha hecho gracia Bueno, vamos a ello Lo primero de todo lo que vamos a hacer hoy es algo que tenía muchísimas ganas Desde hace un montón de tiempo de hacer Que es el tema de subir ya la mascota de Aracna, ¿vale? Vamos a subirla, me costaba 50 cresteditas Ya creo que tengo 53 Así que vamos a subir la mascota Y vamos a ver qué tal va funcionando ya la mascotita Bueno, espérate Aquí tengo ya una duda Porque podríamos subir lo que es el mordedor verde Lo cual estaría bien Que es la mascota que tengo equipada ahora mismo Hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar Vamos a ver Cámbiate las esencias, ¿vale? Yo tengo ahora mismo entre 15.000 y 20.000 de año La baja es muy baja Son 15.000, ¿vale? Que lo sé, está un poco en la mierda, ¿vale? Pero es ahora mismo un poco como está funcionando Entonces, yo tengo que apostar prácticamente al crítico, ¿vale? Si me quito la mascota Para que lo veáis un momento, ¿vale? Vamos a ponernos esta mascota Bajo 1.000 de daño No es que sea mucho, ¿vale? O sea, la mascota me da daños porque me da daños Pero tampoco es mucho Pero en cambio, el valor de impacto crítico Evidentemente nos ponemos un 80% Que es casi un 77% en Infernal En Infernal 1, ¿vale? O sea que está bastante fino Así de entrada como para idea Como para decir Oye, pues guay Sí, lo está, ¿vale? Así que fijaos que con esto nos quedamos con un 49% Es casi un 30% más de impacto crítico Y evidentemente pues me interesa Aparte como subimos el tema de los daños críticos Casi que mi apuesta tiene que ir por ese punto Aunque baje un poquito de daños Pero me estoy asegurando Meter unos criticazos, puta madre En Infernal 1 y en Infernal 2 Entonces, vamos a mejorar Lo que es la muñeca de Aracna ¿Vale? Alguno me estará diciendo Tío, súbete esto Bueno, no pasa nada Habrá tiempo para ello, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que tenemos para hoy El tema de subir la mascotita Y gozármelo, ¿vale? Porque ahora mismo Me he puesto ya en 21.000 de críticos ¿Vale? Es el 80% Pero es que ya tengo en Infernal 1 El máximo, el 80% Y en Infernal 2 lo tengo al 76,68% Lo cual, pues evidentemente me agrada Me agrada mucho No puede ser otra cosa Cuando tenga el tema de lo del bastón Bueno, pues ya craftearemos el bastón del hemomago Y entonces ya hablaremos de otras cosas Tema importante con respecto a lo del bastón del hemomago Me dejasteis por ahí un comentario Que os vuelvo a decir Muchísimas gracias por todos los comentarios Tanto de apoyo como de consejos, etcétera, etcétera Los leo absolutamente todos Intento contestaros a todos los mensajes Lo que pasa es que hay algunos que Cuando me ponéis simplemente buen vídeo Pues es que nada más que se me ocurre poner gracias Pero bueno, para el resto Normalmente pues solo escribiros un poquillo Por lo menos pues para que veáis Que realmente me leo los comentarios Como os iba a decir, ¿vale? Respecto a lo que es el tema de los dos bastones estos Los voy a poner un poco así en paralelo Me dijisteis que el de level 4 Fuera el que me dedicara a subir Más que nada porque En el valor de las estadísticas básicas Ya tengo el 284, 368 a los daños Y como el resto de cosas van a cambiar Conforme lo crafteemos Pues entonces un poco para que tirara Con el bastón que tenía más daños Porque a fin de cuentas se supone que Cuando yo le meta estos núcleos de aumento Pues lo que va a hacer va a ser Ir aumentando siempre en consecuencia Me parece una buena opción, ¿vale? Dado que, bueno, pues aunque la diferencia aquí No se ve como muy evidente, ¿vale? Porque pasamos de 284, 368 A 341, 425 Que probablemente se os hayan olvidado ya Los números que he dicho porque es normal Pero tengamos en cuenta que son dos niveles más O sea, esto es un bastón de level 6 Esto es un bastón de level 4 Entonces sí que es cierto Que el de level 4 tiene mejor pinta ¿Problema? Que ya hay que subirlo a level 5 Hay que subirlo a level 6 Etcétera, etcétera Con los núcleos de aumento Que eso constituya Más luego después los núcleos Que tengamos que conseguir del resto Total, un huevo de materiales Pero ya lo veremos, ¿vale? De momento no me importa Vamos a hacer la siguiente cosa Que tenía pensada para hoy, ¿vale? Que esto, como ya estamos trabajando Bastante a menudo en el juego Ya sabéis como soy yo con este tipo de cosas Vamos a meterle un premium a esto Continuar con Paypal Continuar con Paypal Y vamos a hacer un pequeño pago ¿Por qué hago esto? Sabéis que cuando Evidentemente Estás jugando continuamente A un juego, ¿vale? Como es el caso ahora mismo A mí me parece lógico Que en un momento dado Estemos también aportando a ese juego Ya que el juego En cuanto a lo que son vuestras visitas Etcétera, etcétera A mí me reporta Pues me parece lógico El echarles ya una manilla A esta gente Que no creo que les haga falta Por las múltiples razones Que ya conocemos Pero, no obstante Bueno, pues simplemente por mí Me parece oportuno Así que vamos a completar esto Que ya lo tendríamos Y ahora vamos a pasar ya directamente A El juego Again ¿Vale? ¿Esto me puedo salir ya de aquí? Me imagino que sí, ¿no? Perfecto Y volvemos al juego No sé por qué me sale el juego ahora En una mini pantalla Uy, qué desastre ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, moreno? Vale, ya está puesto en pantalla completa Bien Perfecto Entonces Ya tenemos la segunda parte De lo que tenía pensado para hoy Hecha Que es activar el Premium ¿Vale? Ya tenemos el Premium 31 días Vamos a ver qué tal funciona Y Vamos a ver Como siempre Bueno, pues el tema de cubos Etcétera, etcétera Que siempre viene bien Así que como vamos a estar jugando ya De una forma más habitual Pues activamos Premium Y para adelante Bien Visto esto Tenemos que ir a cuna de la vida Puesto que tenemos todavía por aquí La misión De nuestro querido Amiguito Que vamos a ir a hacerla en un momentito El señor Juro ¿Vale? Vamos a ver si completamos ya esas misiones Así me las quito un poco de en medio Que lo tengo ahí como atrancado eso Y podemos completarlo Como veis Intento en cada vídeo Tener como varias cosas que hacer Es que va a estar arriba del todo Lo estoy oliendo A ver Me han mandado ya Los 100 Andermantes Que bueno Pues son 100 Andermantes De ahí Más los 200 que saco Por el tema de la conexión diaria Pues está bastante bien Vamos a ver Sacamos 300 Andermantes diarios Que casi seguro Le vamos a sacar provecho O sea Estoy casi seguro Porque vamos Yo os digo que si no es con una cosa Va a ser con otra Si no es por el tema de En un momento dado Ir mejorando los otros personajes Puesto que me gustaría Que eso también es una cosa Que os voy dejando ya por aquí A ver que me decís vosotros Como sabéis Tengo otros personajes ¿Vale? Son personajes que tengo Uno de cada tipo Básicamente Pero que los tengo En niveles bajos Están por el 30 y tantos Más o menos Algunos de ellos Otros creo que están Incluso un poquito más bajo Creo que la carrera estaba Por el 20 y tantos Bueno pues Como hay que darle un poco de caña A todo eso No sé por qué estoy matando todo esto Pues porque tengo que hablar Mientras tanto ¿Verdad? O sea No es por otra cosa Bueno pues El caso es que había pensado Evidentemente Centrarme en alguno de ellos E irlo subiendo Entonces Os quería dejar un poco Para que vosotros En los propios comentarios Me vayáis dejando Cuál sería el personaje Que quisiérais Que fuera subiendo Eso implica evidentemente Que en un momento dado Aunque juegue con el mago Etcétera, etcétera Porque tengo muchas cosas Que hacer con el mago También tendría que subir Algún vídeo con los otros Estábamos haciendo la serie De la carrera Correcto ¿Vale? Pero bueno Va a ser una cosa Pues un poco como más Anecdótico Que otra cosa Para de vez en cuando Bueno pues O subiros algún capitulillo Con eso O alguna cosa Simplemente por tener variedad Entonces Por hacerlo de una forma democrática Y que de alguna manera Tenga un control Sobre que es lo que voy a ir subiendo Pues me gustaría Que me dijerais Cual de esos personajes Evidentemente No el mago No el mago Sino de los otros Os gustaría que fuera subiendo Eh Puedes Pegar un salto aquí Hoy no Otro día quizás Hostia ¿Por qué no puedo subir ahí arriba? Debería de poder subir ¿Verdad? No sé Debería de poder subir Lo mismo Se me está yendo Lo que viene siendo muchísimo La flapa Pero fijaos Que hay hasta enemigos Ahí arriba Bueno No me dejan saltar ahí Así que Vamos a pata Hacia otra zona Como os digo El porqué del tema ese Simplemente Pues por tener un poco de variedad Por si acaso Algún día Por lo que sea Estoy un poco Más Enconado con el mago No sé qué subir Pues así siempre tengo la alternativa De subiros un personaje Pues hacer algunas misiones O lo que sea Y aparte Eso me viene bien Porque evidentemente Pues vamos sacando Vamos sacando Un poquito de Un poquito de andermantes Que nos van a dar con las misiones Aunque no sean muchos Pero bueno Al final Hay misiones Que dan bastante O sea que Trae cuenta Luego después Por otro lado Me habéis dicho Porque el otro Ya estaba preguntando Que me pasé por un Por un directo De Arcor Al que le mando un saludito Desde aquí No creo que esté viendo el vídeo Ni de coña Porque sé que está un poco Hasta los volondrios Del juego Y Por lo que me ha dicho O sea Que os lo transmite A todos exactamente igual Así que es normal Pero Aunque Creo que no lo verá Bueno pues aún así Le mando un saludito La idea Como os digo Con Con el tema este De los andermantes Que estuve el otro día Preguntando Era No con los andermantes O sea Estoy liando Dos cosas Disculpadme Me centro Porque me he liado A comentar el tema ese Y ya se me ha ido Como la flapa Muchísimo A ver Y respecto a lo de La misión esta De sombras del pasado ¿Vale? Estoy dando con algo Aquí me está picando Bueno Como te decía La misión esa Al parecer El otro día Cuando me pasé Por el directo suyo Estaba Comentando algo De un disfraz O no sé Qué historias Que estaban dando Y creo que es Por pasarte seis veces La misión esa Es decir Por conseguir Los núcleos de aumento Y hacer El pase Al otro mundo ¿Vale? Por llamarlo de alguna forma A través del portal ese No sé si a lo mejor Tal y como me estoy explicando Me estoy explicando Como el culo Yo estoy flipando Que puede ser ¿Vale? Pero voy a intentar Ser un poquito más explícito Sabéis que cuando hicimos Los vídeos De las nuevas misiones Estas Que se llamaban Sombras del pasado Había Al final del todo En la misión 12-12 Creo que es Un paso a un portal ¿Vale? Bueno pues en el paso A ese portal Al final del todo Tienes que matar A lo que sería La versión de Sargon Mini o reducida O llámalo X ¿Vale? Y bueno pues Al parecer Matando seis veces O haciendo seis veces Esa misión Puedes conseguir En un momento dado El tema del pase A... Bueno no el pase El obtener una mascota No sé qué coño Mascota no Disfraz No sé qué coño me pasa Estoy como muy descentrado Disculpadme ¿Vale? O sea Hoy no está siendo Un día fino En ese sentido O sea Estoy con la cabeza Muy dispersa Porque estoy pensando Muchas cosas Porque estoy cambiando También el setup De la habitación Y todo eso Y me llevo un poco Por el camino a la amargura En el sentido De todo lo que estoy pensando Que quiero hacer Dios Es una locura Pero bueno Centrándome En lo que estábamos hablando De una puñetra Me gustaría evidentemente El tema de conseguir Ese disfraz Que aunque yo sé Que hay muchos de vosotros Que evidentemente Pues no O bien no os gusta O no estáis de acuerdo Con las formas De como se está repartiendo Y tal No entiendo muy bien Por qué Porque de verdad Que no entiendo La polémica En ese sentido Pero o sea No que no la entienda Porque no comparta La opinión No que es que no la entiendo Porque no sé Qué coño pasa Pero sé que hay gente Que se estaba quejando Por el tema De que es que Le daban un disfraz Al final del todo Y que al parecer Eso era algo Que lo está mandando Ahora como nuevo No sé O sea Una cosa un poco extraña Que no puedo explicar Porque no O sea No comprendo Qué es lo que Cuál es el motivo De la queja Funcionalmente O sea Es que no tengo Ni puñetra idea Así que Bueno Pues como os digo Tengo clarísimo Dónde va a estar O sea Va a estar En esta parte de aquí Que os jugáis Vamos a ello Disculpadme Porque el vídeo de hoy Estoy como súper disperso O sea Si realmente Me estáis viendo disperso Darle un like ahí Y compartir el vídeo No fuera cachondeo Estoy súper disperso macho Porque estoy como pensando Cinco cosas a la vez Ya habéis visto Que he empezado el vídeo Y lo primero ha sido Voy a hacer esto Voy a hacer esto Otro Voy a hacer aquello Y ya Como que Ya me quedo tranquilo De decir Bueno pues he hecho Todo lo que tenía pensado Y ahora ya simplemente Me tengo que centrar en esto Y mientras tanto hablo Bueno pues La parte del mientras tanto hablo Hoy va a regular Por cierto Eso es el sonido De Worms United Pedazo de juego El Worms En general Pero Pero eso O sea Estoy como Mega hiper Disperso Mira Que os he dicho Que os he dicho Sabía yo que estabas aquí Ah O vos ser uno de esos bichos malos Yo bueno Yo ser el hermano de Yulo Vos querés rescatarme Yo partirme de risa Ser un insulto Vos ir a por trofeos de momias Entonces yo perdonaros Que habla el loco Consigue cinco ventas de lino De los chamanes toltacas Vale Ok Pues ya está Pues lo haremos Entonces Como os digo Evidentemente me gusta hacer los videos Mientras que os comento cosas Y tal Todo ese tipo de cosas Sabéis como me gusta a mi Hacer estas cosas Fuerte y duro Y que reboten No Pero vamos a ver El caso es ese Que Que se me da mucho Que se me da mucho Que hoy estoy en un día De esos dispersos O sea De verdad En serio Estaba de mapiendo A un compañero Bueno Dos compañeros hoy Que he ido a verlos Y Y ya como que me han descolocado El día Sabéis O sea De esas veces que dices Hostia que no tenía planeado Hacer nada hoy Bueno pues Ya simplemente Esas dos veces Más luego Por lo del tema De los cambios de la habitación Me llevan descolocado completamente Me llevan loquísimo Vale Vamos a hacer una cosa Que me parece bastante lógico Que es meternos por aquí Volver a entrar Y así reseteamos el mapa Porque si no No vamos a encontrar Una mierda de nada Y total Como tengo pasajes de esos Casi seguro Pues podemos entrar y salir Y ya está No pasa nada Gastamos uno Lo que no me acuerdo Es para que se entraba aquí Aquí se entraba para hacer algo ¿Verdad? ¿Por qué tengo ese pasaje? Hola señorita Artaya Está aquí encerrada Y dolorida Me gustaría de verdad Os lo prometo Que se le diera un poco más De hincapié a este tipo de cosas ¿Vale? Porque esto de que de pronto Haya una diosa por aquí A mí es que me parte muchísimo El juego este En cuanto a lo que es el concepto O sea Me parte muchísimo Porque es como Dios Me gustaría Que realmente esto hubiera todo Un poco más explicado Me encantaría O sea Sería súper feliz Si de pronto hubiera Una historia Digamos Más desgranada De lo que está ahora mismo Porque hay como cosas Que sí que te explican Y tal Porque conocemos a Artaya La diosa de la caza Y tal Porque la vimos Cuando estuvimos con lo del tema De Osorok Y tal Todo eso Ahí al principio Pero es que es como Que de pronto Tú llegas a un mundo En el que tú eres El puto Hulk Hogan De aquí ¿Sabes? O sea Eres el putísimo amo Y te dedicas simplemente A reventar putas cabezas Mientras que estás avanzando Y estás luchando Contra seres Digamos Malos per se Pero luego después Es que luchas también Contra dioses Tío O sea Y Eso nos explica ¿Sabes? O sea Cuando digo que luchas También contra dioses No me refiero por Artaya ¿Vale? Porque contra Artaya No luchamos Como tal Lo que hacemos Es más bien defenderla Pero yo que sé Es que se me hace tan raro Que una diosa Que se supone Que es una diosa Esté encerrada O de alguna forma No sea capaz De defenderse por sí misma Porque no hemos visto Nunca Artaya Decir Yo que sé Me cago un día Ahí todo Todo recía ¿Sabes? O sea No O sea Está ahí Siempre como Como parada No sé Es una cosa Un poco extraña Pero bueno Estoy como súper disperso No sé Es muy raro El vídeo de hoy De verdad Llevo un rato Además Sin saber exactamente Qué es lo que iba a grabar Ni qué es lo que iba a hacer Ni nada de nada Y Uff Me está matando esto Ay Venga Ahí está Ahí está el 4 de 5 Uno más El caso es que estos son los vídeos Que luego después digo Fua Esto no lo voy a subir Pero como estoy completando misiones Estoy haciendo cosas Es que ya estoy obligado a subirlo Porque si no Evidentemente No os muestro este porrezo Y me da rabia No mostrarlo Pero al mismo tiempo Mueve Mía Qué desastre De vídeo O sea Yo qué sé Qué verdad Tío Vale Vale que estoy Estoy así como animado Y tal Sabes O sea Que no Pero es disperso Tío Es la cabeza Que la tengo Que me va a reventar O sea Aparte vosotros Ahora mismo El plano que tenéis Es el plano de siempre Vale O sea Estáis viendo estas estanterías Y tal Y queda todo como muy Aquí no ha pasado nada Bueno Pues todo lo que hay por ahí Está vacío Encima de la mesa Lo tengo todo lleno de cajas O sea Es que me produce un agobio Ahora mismo Estar aquí grabando Mientras que estoy viendo Todo a mi alrededor Que es como si hubiera pasado Yo qué sé Un puto huracán El Catrina aquí Y hubiera estado pegando botes Encima de la habitación O sea Espectacular Vendas de lino Bien Yo perdonaros Yo no tener miedo Pero no poder luchar Arma está rota Que no pareceros rota Vos no mirar bien Ahora que tener trofeos Volver con Yulop Vale Pues ahora Tira A tomar viento Que se dice Vámonos Tenemos que ir a Ahora A lo que es el El tema de Entregar En la bahía apacible Esta misión Y me imagino Que ya nos darán la última Que voy a intentar Completarla En este vídeo Vale Para ver si me puedo Quitar todo de golpe Vale Estoy viendo por aquí A Bortimor Que estaba hablando Antes con él Está con el PvP Ahí a muerte Y Me estaba escribiendo También Balrog Que os mando Un saludito A los dos Vale Igual que también Me ha escrito ¿Cómo se llamaba? Tío Ahora se me ha ido Y me ha escrito también Papa Podría ser Que se llamara No sé Pero bueno Que Tío no me acuerdo El nombre ¿Cómo se llamaba? Paco Paco Pues a lo mejor Tengo puesto un vídeo De fondo Y estoy haciendo glifos ¿Vale? Que muchas de las veces Me preguntáis ¿Estás haciendo algo? Invítame Es que no os puedo Invitar a esta mierda O sea Es que es Sufrir con uno mismo O sea Es hacer glifos No estoy haciendo otra cosa Y diréis Pero tío No te pongas ahora A hacer glifos Se lo van a cambiar Y tal Ya lo sé Pero es que Si yo tengo puesto Un vídeo de fondo Pues al final Lo que me luce Es eso Estoy viendo un vídeo A lo mejor me pongo Un vídeo de estos De tres horas Cuatro horas ¿Sabes? Y lo voy viendo a cachos Entonces pues Mientras que tengo puesto el vídeo Estoy matando cosas Y ya está O sea Creo que muchos de vosotros Jugaréis así Probablemente Y espero que esos vídeos Que estáis viendo Sean los míos Pero bueno Aparte de eso Es verdad O sea Me enrosco con esas cosas Qué alegría A todos los Yulop Estar aquí De verdad De la buena Yo ser un Yulop En esto con vos ¿Vale? A veros mentir Aún faltar un Yulop Ya, ya Sí, ya Lo de mentir Saberme mal Saber Todavía faltar mi esposa La señora Yura Eso es mentira Ella ser muy mala Con Yulop Todo el tiempo Yulop Querer que ella Perderse aquí Pero vos tenés razón Yulop Haber sido malo Vos poder buscarla En lo más profundo De la selva negra Joder hermano Menos mal que me está dando Un huevo a Andermantes O sea Que me está interesando Porque es que No sé si os estáis fijando En lo que me están dando En cada momento Me sabe muy mal Porque me está escribiendo Valrock Y no lo estoy contestando ¿Vale? Pero es que Sabéis que Mientras que estoy grabando Ahí sí que no puedo contestar ¿Vale? Luego después El resto del tiempo Sí que Bueno pues Os saludo y tal Sobre todo ¿Vale? El tema de De crear comunidad ¿Vale? Que es una cosa Que me encanta Ahora es cuando Malicia Empieza a llorar ¿Vale? Porque tengo que buscar Donde está la selva negra Y entonces ella en su casa Se desespera y dice Tío pero como no sabes Donde está la selva negra Porque no tengo ni puta idea ¿Sabes? La tengo que buscar No sé Creo que estaba por aquí ¿Verdad? Eh... Con Agélida Sendainia Hostia ¿Dónde está? ¿Dónde está la senda de la muerte? No Senda de la muerte no ¿Cómo se llamaba? Ah sí sí En la cuna de la muerte Me han mandado Cuna de la muerte Vale esa sí la tengo localizada Es aquí Vale vamos para allá Pero Es que luego después Me hace mucha gracia Porque me dejáis poner los mensajes Y claro A muchos de vosotros Ya os conozco De más tiempo y tal Y me hace mucha gracia Porque claro Es en plan de Veo tu vídeo Pero me desespero Porque estoy esperando A ver si encuentras X Y yo diciendo Hostia pues es verdad Y aquí hay otra misión O sea no quiero decir nada No quiero decir nada Pero hay mucho Mucho contenido Oye esto nunca lo terminé de entender El custodio este silencioso Que está por aquí Que simplemente te observa Y te sigue como si fuera El cuadro ese del toro No le dieron más utilidad ¿No? O sea el pavo este Simplemente está aquí Y te mira Te mira como muy fuerte Pero simplemente te mira ¿No? O sea no No tiene más No quiero matar nada Quiero ir hasta el fondo Dijo él Un viernes a las 3 de la mañana Que No de verdad O sea Quiero ir hasta el final Sin matar nada Porque luego Me van a poner una misión Casi seguro Casi seguro Me van a poner algo Y no me apetece Así que Vamos a ello Por cierto Otra cosa Mientras que estoy grabando Lo digo porque Lo sepáis ¿Vale? Si veis que no os contesto Lo normal es que esté grabando O que no esté ¿Vale? Que pueden ser las dos cosas O sea Cuando digo que no esté Quiero decir Pues que no esté mirando En ese momento la pantalla O lo que sea Porque esté Mirando un vídeo O cualquier historia Lo que os estoy diciendo No estoy nunca AFK O sea Si estoy conectado Estoy conectado No Pero vamos Que el caso es que Si no os he leído en el momento Comprobad una cosa Si están desactivadas Las solicitudes de grupo Es que estoy grabando Ahí sí que seguro Porque lo que no me gusta Es que me esté saltando Por ahí un mensajito Continuamente Entonces Para evitarlo Pues evidentemente Desactivo los temas de grupo Aquí hay otro custodio By the way A ver Un segundito Cojamos esto Madre mía Que side step Más involuntario Acabo de hacer O sea Me acabo de esquivar Todas las habilidades de esos Pero sin quererlo O sea Simplemente he echado a andar Vamos Vamos a mirar aquí A ver si está por aquí La hermana de Yulop Esta O qué es lo que hay aquí No Esto es Michael Jacobson Las referencias Están quietos Anda Que no quiero mataros Sed buenos Vale pues si no está en este lado Que era el sitio Quizá más probable Para mí O que por lo menos Se me antojaba más probable Estará Al final del todo Hostia Que hay un huevo de custodio De estos silenciosos Dan un mal rollo Que lo flipas O sea Te imagínate entrar Que bueno Que a algunos Os habrá pasado ¿No? Pero el tema ese De entrar a un sitio Que la gente te observe En silencio Dan un mal rollo Que lo flipas No sé si habéis entrado Alguna vez En plan A la consulta Del dentista O del médico Y tal Que tú llegas Y casi que te sientes Incómodo Por haber ido ¿Sabes? O sea Porque te está mirando la gente Cuando tú Llegas allí Ya automáticamente te mira Que tengo un colega Que por cierto Le pasó Le pasó una cosa parecida Él tiene un Un tema No sé exactamente Cómo se llama La enfermedad Ni nada por el estilo O no sé si llamarlo enfermedad O sea No sé si es directamente Un tema genético Y punto Pero que vamos No le causa ningún tipo De molestia Ni nada de nada ¿Vale? O sea No tiene ningún tipo De efecto secundario Pero no tiene pelo En todo el cuerpo O sea El efecto secundario Que tiene él Es que ahorra un huevo En depilación láser Básicamente Luego pues Tiene una coletilla Una muletilla Me encanta Que es cuando te dice Lo de No no Si yo no tengo Ni un pelo de tonto Dices vale O sea Lo lleva con humor El muchacho Bueno pues Fue a visitar a su tía Que trabajaba en oncología Y os podéis imaginar El mal rollo ¿No? Cuando llega allí Y claro Todo el mundo Se giró Automáticamente A mirarlo En plan de Le quedan dos primaveras ¿Sabes? Está a punto de morirse Y claro El otro En plan ¿Por qué me miráis así Hijo de puta? Si soy el que estoy más sano de aquí Además que el muchacho Pues eso Hace deporte Y toda la historia O sea que Que estás a note Pero claro Se giraron todos a mirarlo Ni un solo pelo Es que no tiene ni pelo En las cejas Ni nada Es maravilloso Ya os digo A ver Es una putada Porque evidentemente Hay funciones Es que cumple el pelo Más allá de abrigar ¿Sabes? Y en algunos casos Draco Es el tema De que Por ejemplo Para las cejas Pues te protege Del tema Del sudor Y cosas por el estilo O sea Está muy bien En ese sentido Pero Pero claro Él no tiene nada Nada Cero Vamos Que tampoco es que Me haya coge aquí Y me haya sacado la chorra En plan Mira tío No tengo pelo No No ha sido el caso ¿Vale? Pero me fío de su palabra Cuando me dice que no tiene pelo Pues yo que sé Me lo puedo creer Vale Por aquí no está ¿Por qué os estoy contando esta mierda? Como os digo Estoy súper difuso Oye O sea Es una cosa espectacular Pero bueno ¿Dónde coño está La mujer de este? Porque siempre me pasa Que digo Voy a hacer una misión Y si me da tiempo Hago la segunda Y en la segunda Es la que me atranco Y me tiro 25 minutos Que luego pues me salen Vídeos de 40 Y digo Oh dios mío La gente no lo va a ver Me pongo a mirar luego Después las estadísticas del vídeo No tío Porque es que a partir del minuto 10 Dejan de verlo Están hasta la polla A escucharme Claro Así que es normal Están quietos Hombre A ver ¿Y esto? ¿Sargon el terrible? ¿What? ¿What? ¿Qué es esto? Hostia Qué guapo Esto pertenece A algo De la De la parte nueva O sea Y está como aquí Como si fuera Una especie de portal O algo así Portal a Sargon Ojo Ojo Que a lo mejor Hemos encontrado Una entrada Que no esperábamos Que estuviera aquí Qué guapo Vale Vamos a mirar por aquí Por el fondo Yo te lo prometo No tengo ni puñetera idea De dónde está la señora esta A ver Por aquí Por si acaso Aquí lo que hay es esto Pero Me da igual A ver También es cierto Que aparecen como Como escondidos Y hasta que no te acercas No te aparece el icono Como que Tienes ahí una misión Y todo ese tipo de cosas ¿Sabéis? Entonces bueno A ver si tenemos suerte Y la encontramos por algún lado Los rinconcicos Desde luego Llego en los emirados O los posibles rinconcicos Donde podría estar Creo que ya están Ya están bicheados Así que Aiden no Encuentra a Yula En la cuna de la muerte Yula Ay Después de nada He puesto Yulia Yo que sé como idea Pues como os decía antes Me encantaría Que por ejemplo En sitios como este Que están tan guapos Y que dan para tanto lore Porque es que dan Para un puto lore Del copón y medio Porque fijaos en esta mierda De calavera aquí gigante O sea ¿Por qué coño? ¿Por qué? De verdad ¿Por qué coño no explican algo de eso? Está muy mal dicho Lo siento No debo utilizar palabrotas Estoy en Youtube Family Friendly Oh Peace Love ¿Vale? Pero me cago en la hostia O sea ¿Por qué? ¿Por qué de verdad? O sea Es que es un puto juegazo En ese sentido Que tiene un montonazo de cosas Y no las aprovechan Y no las aprovechan Tío No las aprovechan Falta alguien ahí Que les escriba cosas Yo qué sé Yo entiendo que encontrar un guionista Es chungo ¿Vale? O sea Yo lo entiendo Pero es que veo tantas misiones Que podrías hacer simplemente Metiéndole lore Y diría alguno Tío Pero es que ya hay muchas misiones Es que menos coñazo Pues es al contrario Creo que hay muy pocas misiones Y os voy a explicar por qué De esta reflexión Si hubiera muchas misiones ¿Vale? No harían que en cada misión Necesitáramos encontrar 25 objetos D O 30 objetos D O 50 objetos D Porque si hubiera más misiones No sería necesario Que el personaje Tuviera que hacer tantas No sé si me entendéis Por dónde voy ¿Vale? O sea En un momento dado Evidentemente Tú tendrías a un jugador Que tendría que hacer En lugar de 10 misiones Hacer 50 Y entonces en lugar de recoger 500 objetos Pues recogería 5 Por cada misión Por ejemplo ¿Vale? Entonces sería todo Como mucho más rápido Podrías contarle muchas más cosas Y diréis Pero si es que yo no me leo las cosas Si es que le doy al botón para adelante Si es que me da igual Bueno Tenéis toda la razón O sea Hay gente que este tipo de cosas Le suda los huevos Y es cierto ¿Por qué estoy tan mal hablado tío? Yo que sé Bueno A lo mejor le suda lo que viene siendo Las pelotillas de Heredur Yo que sé Pero el caso es ese Que evidentemente Yo entiendo que habrá gente Que ese tipo de cosas Pues le chupa un huevo ¿Vale? O sea Es que le da igual Pero yo que sé tío O sea Creo Creo que está muy desaprovechado En ese sentido El juego Siempre lo he pensado No es la primera vez Que os hago esta reflexión Sobre posible contenido Que tendrían para meter No hablo ya de Meter más voces Y más cosas Es que simplemente Con los modelados que tienen Te da para darte Un tremendo pajote mental De pensarte mierdas Aquí O sea Es que no sé No sé ¿Sabéis lo que estaría guapo? Hacer un juego de rol Con esto Hablando de todo un poco ¿Sabes? O sea Un rollo Un rollo tener partidas de rol Basadas en Dragon San Estaría guapísimo tío Yo que sé Lo mismo se me está yendo Un poco Lo que viene siendo el pepino ¿No? Puede ser Pero molaría tío O sea Tú imagínate A partir de lo poquito Que nos están presentando aquí Que es prácticamente un prologo Empezar a desarrollar lore Ahí en plan Yo que sé Ay Si es que es lo que os digo O sea Me duele la cabeza de pensar Si es que llevo unos días Que estoy nada más Que andole vueltas a la cabeza O sea Por favor Mictial Vale Este señor ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no habla? Estaría guapo Que este hombre hablara Yo que sé Y por cierto ¿Por qué aquí eres tan corpóreo? Y aquí eres tan incorpóreo Yo que sé Pero Pero bueno ¿Qué es lo que os digo? O sea Es que me parece Tan putamente brillante Lo que es el tema del juego En otras muchas cosas Que por cierto Estuve leyendo Porque estuve buscando información Para lo del Dark Legacy Y todo eso Porque ya os dije Que me gustaría hacer Alguna especie de vídeo O algo Explicando un poco Las cosas Que me voy enterando Y tal De las que me vais pasando vosotros De las que voy averiguando Yo por ahí Etcétera Y dentro de la Múltiple información Que he estado mirando No solamente de la expansión Sino de cosas del juego Me hizo gracia Disfraz del Guerrero Dorado Pues creo que no lo tengo ¿Es posible que no tenga Se disfraz? No Porque ya Ya saldría aquí Vale Bueno Como os decía Dentro de la Múltiple información Que estuve Que estuve Buscando Viendo Leyendo Barra X Hay una cosa Que me llamó mucho la atención Y es que Por aquel momento En el que salió el juego Hicieron un montonazo De De informes Bueno Informes Artículos De prensa En el que Se alababa La labor Como free to play De Dragon Sun Y que otros Free to play Deberían de mirarse Cómo se habían hecho Las cosas Aquí Para Para sacar Conclusiones De cómo se puede hacer Bien un free to play Fijaos Cómo ha cambiado El cuento Capeiru ¿Sabes? O sea Que hemos pasado De ser Objeto de estudio A que haya muchas cosas Que son cuestionables Cuestionables Hasta cierto punto O sea Evidentemente cada uno Que saque sus propias Conclusiones ¿No? Pero vamos Oye Fuera coña ¿Dónde coño está la tía? Está Niño congelado Vale Muy bien Ahí hay un niño Niño congelado O sea Perfecto Perfecto Frostry Crujiente Que diríamos Vale Entonces A mí particularmente Me parece que Dentro de que es un free to play Y dentro de que tienen muchas cosas Que ya están hechas Creo que hay Tantas cosas Que podrían Explotar O sea Pero Explotar Realmente Bueno Desde aquí Mando un saludito A CobraKit Que me acaba de escribir También Aprovecho Ya que estoy Ya que estoy Por aquí grabando Ay Y de verdad O sea Estoy súper 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 Contento O sea No os hacéis una idea Estoy Emocionado Feliz Y con muchísimas ganas De hacer cosas Porque cuando Yo qué sé Cuando tú ves que Lo que estás haciendo Lo que os he dicho muchas veces O sea Yo esto no lo hago Por el dinero O sea Yo lo hago Porque realmente Vea que le llega gente Y yo qué sé Que se comparten Cosas Y tal Entonces A mí eso es realmente Lo que me llena Y claro Cuando veo tantos comentarios El tema de Ideas que me proponéis De tal De no sé qué Mensajes que me vais dejando Por ahí también En el propio juego O sea Yo es que luego después Me lleno Tío O sea Me lleno Me empiezo Y hago como los pavos ¿Sabes? Luego reviento ahí En plumas Pero que es verdad Tío O sea A mí eso es lo que me llena Realmente Tener una Una comunidad Que sea una comunidad Activa ¿Sabéis? En sentido Yo qué sé ¿Me entendéis, no? Nada sexual O sea Comunidad activa Como comunidad Que participa Vale Pues eso Tío De verdad No sé O sea Es muy probable Muy probable Que ya haya pasado Veinte veces Por el sitio Donde está Y estéis allí En vuestra casa Pero que está ciego Que no lo ve Pues no lo estoy viendo ¿Vale? Gunilda Amiga otra Que también Me gustaría conocer tu historia Veo que eres una mecánica Vapor Imbuida O sea Esto es lo que Aquí en España Se le llama La milagrosa Una virgen No tuvo un poco Que tiene esa forma ¿No? Está así con las palmas Como ¿Veis? Aquí, tío Aquí hay como una especie De altar Aquí hacen mierdas Tío Aquí hacen cosas O sea Tú mira esto Aquí han sacrificado cosas A mí no me jodas ¿Por qué no está Toda esa explicación? ¿Por qué? Es que mira esto, tío Es que este sitio Da para Buf Buf Para todo lo que da ¿Sabéis para lo que no da? Para encontrar a una Chica que se llama Yula Y que no aparece Por ningún puto lado Me cago en Voy a volver a mirar aquí Tío Estoy recorriendo Cada puta esquina Del mapa De verdad O sea Es que voy intentando esquivar Aquí no he entrado Pero No está aquí tampoco Y no creo yo Que Michael Jacobson Sea, ¿no? Esto es lo de las partituras Eh, vos Sí, vos Venid, venid ¿Alguna vez habéis sentido La magia? La magia La música Yo sí Pero la he perdido Encontrad mi magia Mi música será como si volásemos juntos Vos y yo Bueno, son 41 andermantes He visto pilas más grandes Las cosas como son Pero Ya que estamos Vamos a buscar, tío Yo qué sé ¿Dónde coño estás, Yula? Yula, Yula, Yula No me digas más Acabo de tener una revelación Yula está muerta Yula está aquí En cuna de la muerte Porque ha muerto Claro Y entonces así ya no tiene que volver con Yulop Y va a decir que Se queda aquí Porque está liberada Porque Yulop es malo Creo que va a ir por ahí el tema Ya veréis Hostia, acabo de Vamos O sea Guionista Pero Nivel 0 O menos 1 ¿Sabéis? O sea Nivel guión Película Serie B Antena 3 A la 2 de la tarde Un sábado ¿Sabéis? O sea Ese nivel Ese nivel De Buah, es que lo estoy viendo ¿Eh? No, pues yo me quedo aquí Porque he encontrado a mi familia O tuve un percance No me encuentro Rescatadme Yo qué sé Cualquier mierda Es que lo estoy viendo ¿Sabéis lo que falta Para poder hacer eso? Encontrarla Cosa que no Que no ha ocurrido todavía Voy a tener que limpiar Todo el puto mapa Pero ¿dónde se mete esta señora? Por favor Por favor Que siempre es la segunda misión Se me complica ¿Por qué? Ahora aparece aquí ensartada Bueno, pues no hay misión que Ya no hay que encontrar nada más ¿Sabéis? Tío, custodio silencioso Chivame algo, tío ¿Te imaginas Qué he pasado delante de ella Cuando he entrado al mapa? Sería Buf Madre mía De una incapacidad Pero Pero muy de Muy de mi nivel ¿Sabéis? O sea Vale, no No está por aquí Yo no tengo ni puta ¿Dónde está esta señora? O sea Está jugando al escondite Pero Pero está jugando al escondite mal O sea Al escondite te tienes que esconder Pues yo que sé Como para que te encuentren vivo ¿Sabes? No para que te encuentren ya Luego después que digan Hostia Hace 37 años Que no la hemos vuelto a ver Y tal Y apareció ahora Una chica En la bahía de Cádiz Que se le parece O sea Yo que sé A ver Tío ¿Dónde está? Vale que he ido esquivando cosas Porque me he ido al final del mapa Porque me he ido al final Pero yo que sé Voy mirando Todas las esquinas del mapa Por si acaso Aparece por alguna esquina de estas Pero es que no la veo ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, vale Son rayos Y es que como el otro Ha aparecido En un En plan En un agujero ¿Sabéis? Ahí metido En plan No estoy Truco Pues me da miedo Que esté por ahí En un mini agujero De mierda Y no lo vea ¿Sabes? O sea En plan Como Las ánforas estas ¿Por qué las ánforas estas Tienen gente dentro? O sea Esto que era Una olla de un caníbal Que se quedó a medio hacer Lo taparon para luego Esto Es Es la versión moderna Del Tupperware No sé Señora Pero ¿Dónde se ha metido? O sea Yo cada vez que veo Algo que se ilumina Y me emociono ¿Sabéis? Pero luego después No Luego después Viene la excepción El fracaso La excepción Hermano Y no lo encuentro No la encuentro ¿Dónde está Yula? Yo que como juego Del escondite Está bien ya ¿No? O sea Yo que sé Me acuerdo un año Es que esa Fue Madre mía Llegué a A mi pueblo Y estaba la La peña Flipada con lo del tema De jugar en En sitios Donde no teníamos Que estar jugando ¿Sabéis? O sea En plan Una fábrica Típico que Oh Pero si está aquí La señora Julia Ah Aquí sí No Pone Yula Bueno Ahora os cuento esa mierda Vamos a hablar con Yula Yula Cuéntame ¿Quién ser vos? Yo ser Yula en persona Enviaros mi madirno Mi marido Madiro Madiro Madre mía A tope con la dislesia El inútil de Yulop Ese holgazán Estar en el desierto En las montañas Por todas partes Menos con Yula Luego Yula Querer ir con el de viaje Y salir todo mal Necesitar un talismán Contra las garras de la muerte Vos conseguirlo ¿Por qué? ¿Y dónde consigo yo esa mierda? ¿Y por qué aparece esto De quién es el malo Con... What? A ver Q Cosas de Yulo Consigo un corazón De guardia Vale Estupendo Ya puedo volver a entrar al mapa Genial Espérate Que se me van a dar estos Bueno pues como os decía Nos dio por hacer la mayor tonta del siglo Que era el tema de ir a jugar al escondite Al lado de una fábrica ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que yo Que he sido siempre de una imaginación Desbordante ¿Vale? De una imaginación de estas telas De decir Yo que sé Si te hubiera dado aparte por matar gente Hubiera sido un psicópata de puta madre ¿Sabes? O sea Cojonudísimo Porque con la imaginación que tenía O sea Yo que sé A mí se me hubieran ocurrido de cosas Pero vamos El caso es que En un alarde de estos De inteligencia suprema Pues a lo que nos dedicábamos Era a jugar al escondite En una fábrica ¿Vale? ¿Qué es lo que puede pasar? Nada bueno Entonces yo cuando iba a esconderme Pues claro Al final me acaban pillando Y decían Joder tío ¿Y dónde te has escondido? ¿Vale? Y entonces claro Decía al principio No a ver Pues es que me he puesto por aquí cerca Porque claro Es que Me decían los otros Pero no Vamos a meternos aquí a la fábrica A escondernos aquí dentro Y digo Estupendo O sea Me parece un plan De puta madre ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que me dijeron Vamos a escondernos en la fábrica A mí no me encontraron En tres putas rondas ¿Sabes? O sea No me encontraron En tres putas rondas Porque me metí En una tubería de esas De las de cemento De las gordas Que estaba por allí Por medio Y dije Este es el sitio cojonudo Para esconderme Bueno pues me metí ahí No había ni móviles Ni pollas en vinagre O sea Me quedé Pues como una hora y media ¿Sabes? Allí metí hoy diciendo Aquí no me va a encontrar Ni Dios Y mientras tanto Claro Pues te pones ahí A pensar en tus mierdas ¿No? A decir Hostia A ver si no me ha encontrado Ahora nadie Porque claro Mira donde me he metido Tal Y yo estaba pensando Ahí en mis cosas Y al mismo tiempo Estaba pensando Es que soy su normal Pero voy a quedarme El último O sea A mí no me pillan Ni Dios Bueno pues con la imaginación Deportante que tenía Claro Ya luego después Llegaba yo a mi casa Después de Evidentemente no me pillaron Ya digo una hora y media Escondido en la tubería esa Y llegaba luego después La Claro Salí Y dije No si ya hemos dejado de jugar Íbamos a jugar a fútbol Y haber empezado por ahí Tío Yo que sé Pegar voces o algo Porque yo me metí allí dentro Y ya está Bueno pues por la noche Cuando estaba en la cama Allí pues podéis imaginar Creo que tenía 12 años O algo así Estaba dándole vueltas a la cabeza Imaginándome Que te quedaba Bueno No ya que me quedaba yo O sea Yo me estaba imaginando Peña Que se quedaba ahí En los sitios esos De las tuberías Que se quedaban allí muertos Y luego después aparecían Momificados Con 12 años ¿Vale? O sea Una puta imaginación Yo Expediente X Eso es una maravilla Es una maravilla Bueno pues el caso es que Ahí dándole vueltas Y vengo y tal Y el muerto y tal Porque mira Y ahí todo momificado ¿Vale? O sea Claro Yo veo ahora las ánforas estas Y digo Si esto ya lo he pensado yo antes O sea Estos tuppers del futuro Estos tuppers infernales Esto ya está pensado amigo Y ya me ponía a pensar Luego después En la retroexcavadora ¿Sabéis? Esta que hace aquí así Y escarba y tal Pues pensando con el tema ese Digo Joder Tú imagínate Que te metes ahí dentro Y tal Y te quedas ahí adentro Y luego después Eso se levanta Y te lleva Y de pronto te tiran ahí A un pozo de lava Yo que sé Mis pajas mentales Ay Que me estás recortando Los pozos de lava Estoy hablador tío Hoy es el día Hoy es uno de esos días En los que el juego Completamente secundario Estoy en Yo que sé Yo para qué me voy a pagar Un psicólogo Si puedo coger Y simplemente Dedicarme A hacer vídeos En los que haya gente Que me escuche Y luego después me ponga Un mensaje Diciendo te comprendo ¿Sabes? O sea Es que es tontería Bueno pues El caso es que De pequeño Vale O sea También 12 años O cosas así Pues eso era 12 Primero de la ESO Pues 13 No Primero No El nuevo Llegó en 13 Daniel Dani El cabeza Tío de puta madre Bueno pues El caso es que Le llamábamos el cabeza Porque Porque sí No a lo que íbamos Que el caso es que Yo jugaba con él A que hacíamos Como en un Un cuaderno de estos No sé si lo habéis hecho Vosotros alguna vez Hacíamos mazmorras En cuadros En cuadernos de estos Cuadriculados Y entonces claro Pues ibas poniendo Como Era un recorrido En el que iban pasando cosas Y entonces luego después Se lo pasabas al compañero Esto en clase Claro evidentemente Siempre se iba a sacar Buenas notas Entonces Se lo pasabas al compañero Y el compañero Lo que tenía que hacer Era recorrer ese camino Y ver como tenía que hacer Para resolver las trampas Que tú le estabas poniendo ¿Sabes? O sea Pajas mentales de ese tipo Y claro Nos montábamos Pero unas Del copón y medio Entregar el corazón de guardián El corazón de un guardián De la muerte Seguro que os hace que Yula no morir Cuando viajar con Yulop Ahora podéis ir solo a la playa No necesitaros Adiós Venga pues ya está Hasta luego amigo Hemos completado todas las misiones Yo soy feliz 45 minutos de vídeo Es que se me va la puta cabeza Vale Entregamos esto Y ya Y mientras tanto os cuento Lo del tema ese Pues el caso es que Hacíamos un montonazo De mazmorras y de mierdas O sea Cosas súper locas ¿Sabéis? En plan ahí No porque es que Tienes que saltar Y tienes que entrar aquí Porque te cae una bola de pincho Esto es todo dibujado ¿Sabéis? O sea En plan con monigotas De estos con stickman Y mierdas de esas Es espectacular Si es que yo que sé Yo desde pequeño he sido así Dibujar Y calentarme la cabeza 45 minutos 45 minutos de vídeo Se me va la cabeza tío Lo siento O sea Lo siento Voy a entregar esto Algunos estaréis súper felices Otros estaréis diciendo Pero tío Que has roto hoy 45 minutos de vídeo Pero donde va Puto lo que estoy Yo no me lo puedo ver de una vez Ya me lo veré Luego pues mañana Luego pues mañana Al final no me lo veo Los que hayáis llegado hasta aquí ¿Vale? O sea Que estéis viendo el vídeo Hasta este punto Simplemente por curiosidad Poner melocotón En los mensajes ¿Sabes? O sea Lo que vosotros queréis poner Luego pues al final del todo Ponéis melocotón A ver que A ver que contesta la gente Yo que sé O Os iba a hacer Una Ostenida Pero vamos El caso Pongáis algo Ahí Simplemente para Saber que habéis llegado Hasta ese punto del vídeo Ah y está Yula Estar súper contentísimo Otra vez Además tener corazón Que le hace inmortal Ahora poder quedarse Con Yulop para siempre Eso estar bien Muy bien No poder expresar Lo bien que estar Pero vos habré encontrado A la familia Yulop Y yo daros las gracias Nunca olvidar Gran hazaña De cómo decir Que llamaros Pues ya está Yulop Honorario Vale Pues me han dado 160 andermantes Hemos terminado Bastante bien la misión Y he desbloqueado Un nuevo título El de Yulop Honorario Honorario Ese Y ¿Dónde está? Ah vale Está por aquí Junto con Ustia Pues no hay aquí Cosas que me faltan A mí Bueno Hecho Yulop Honorario Vamos a ponernosla Porque me imagino Que no habrá muchos Que lo tengan Porque es un puto Coñazo de misión Así que lo he dicho Espero que os haya parecido Bien el vídeo Que os haya gustado 47 minutos Lo siento Nos vemos Próximo día Hasta